Bienvenidos de nuevo a otro vídeo y nada más, os muestro otro libro de firmas de comunión, esta vez de niño con la temática de equipo de fútbol y bueno, le he realizado esta especie de cajita, ya sabéis que para no repetirme pues intento hacer estructuras así un poco más diferentes y nada, al final no sé en qué fecha se iba a celebrar esta comunión, en principio iba a ser en abril pero ya sabéis que todo se suspendió y bueno, en fin, voy a quitar esta fotito de aquí para que no se vea mucho y bueno, yo creo que al final quedó bastante chulo, le he puesto ahí unas tarjetitas, la colección es de Daika y bueno, la verdad es que los libros de firmas de comunión de niños me cuestan un poco, me cuestan un poco más que los de niña, vale, porque las decoraciones pues no le puedo poner tantas cosas como a que me gustaría y bueno, le puse este papel cebolla o velum que embosé en frío con la bigshot con letritas y bueno, ya todas las páginas irían con el escudo, así muy simple porque no van a llevar fotos, es simplemente libros de firmas, le puse el llaverito del betis y bueno, algunos detallitos, los nombres, el nombre del niño en un banderín, troquéle la palabra a mi primera comunión y como un pergamino le hice la tapa. Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros y si queréis dejarme algo en la cajita de comentarios más abajo lo podéis hacer. Un saludo y hasta el próximo vídeo que probablemente sea un tutorial.